Everaldo Gómez Alarcón, que fue denunciado públicamente por su expareja sentimental por supuestamente tener secuestrado a dos de sus tres hijos, rechazó dichas afirmaciones, asegurando que el ICBF le concedió la custodia de sus hijos el año anterior. Pues estoy dando la cara públicamente para controvertir los hechos o las acusaciones realizadas ayer por la señora Lina Marcela Salazar Viloria, donde me está tildando que tengo los niños secuestrados. Pero tengo un documento que para el año 2019 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según el acta de audiencia de conciliación número 52, me está dando la custodia y la custodia de los niños Sara Isabela Gómez Salazar y Andrés Alberto Gómez Salazar. En ese sentido, me permito leer el artículo segundo, donde dice que se firma la custodia y cuidados personales de los niños Andrés Alberto y Sara Isabela Gómez Salazar, que queda en cabeza del padre biológico señor Andrés Alberto Andrés Gómez Alarcón. Entonces, controvierto, donde la señora Lina Marcela dice que los tengo secuestrados. Al igual no la estoy privando en ningún momento de que ella los pueda ver, ella siempre será su madre. Lo que quiero conservar siempre es la armonía por el desarrollo psicosocial de ellos, por el desarrollo emocional y para que tenga un crecimiento sano y saludable, un crecimiento integral teniendo en cuenta toda la situación que se está presentando. Nosotros llegamos a un acuerdo. Ella, como lo dijo en la entrevista de ayer, lastimosamente por algunas cuestiones no había podido trabajar. Y ella, voluntariamente, que aquí se encuentra su firma, aquí se encuentra su firma, y según diálogos obtenidos anteriormente con ella, ella me otorga la custodia de los niños. Ella, de pronto, no sé si, obviamente sí conocí este documento, por lo cual no sé por qué se atreve a decir que tengo secuestrados a los niños, Sara Isabela Gómez Salazar y Andrés Alberto Gómez Salazar. Bueno, la verdad, hasta el momento, pues yo no les he colocado en conocimiento la situación a ellos, no se las he colocado, porque como digo, pienso que lo más afectado en todo este proceso que se está viviendo no son ni siquiera los dos niños que tengo a cargo, son los tres hijos, a quienes, pues, he demostrado mi entrega, mi amor, mi compromiso, mi integridad como padre, y me preocupa las afectaciones sociales, me preocupa las afectaciones conductuales que puedan tener ellos, teniendo en cuenta que hay que garantizar el derecho de los niños, que ellos tengan su protección, que ellos tengan su integridad, que ellos tengan un disfrute de su vida sana, acorde a su edad, ¿cierto? Y por otro lado, pues, yo tengo un análisis psicológico también realizado en una institución, que omito el nombre, donde me permito leer textualmente. Este es el examen psicológico que le hacen a Sara Isabela Gómez. Dice, he invitado a la mamá para que reciba asesoría sobre cómo ayudar a la niña, pero me dijo que no tenía tiempo. El padre se compromete a seguirle dando tiempo y afecto, apoyándolo y revisar cuadernos y libros para vigilar los progresos académicos de la niña. Y en los compromisos de Andrés Alberto Gómez de la Sardiza, en varias ocasiones le he indicado a la madre que se acerque a hablar al respecto de su hijo y ha hecho caso omiso. Al igual, yo sí tengo pruebas de las cuales, y análisis psicológico, que los niños están conmigo bien, gracias a Dios, hasta el momento. Yo tengo la historia clínica y el copago del niño Lucas Santiago Gómez Salazar, que él estuvo hospitalizado del día 20 de diciembre en la clínica porque tuvo una infección urinaria. Esta infección urinaria fue causada por dejarle el pañal tanto tiempo. Entonces, en este sentido, el niño hizo una deposición y le entró materia fecal por el pipí. Entonces, esos son los cuidados que tiene que tener una madre, ¿cierto? Al estar atenta de sus hijos y estar pendiente todo el tiempo de ellos y no dejarlos al cuidado de otras personas. No quiero andar en este tema, lo digo, eso lo dejo yo, para aportarlo a los organismos competentes, porque aquí se ha afectado mi buen nombre, porque me he caracterizado por ser un hombre íntegro de bien, trabajador. En mi espacio institucional, todo me conoce, saben quién soy yo. Con estas acusaciones que Lina Marcela ha hecho, me he sentido amenazado, muchas personas me han llamado amenazándome con mensajes ofensivos, lo cual está a disposición de la fiscalía y voy a interponer demandas penales y tomar las acciones pertinentes frente al tema. Simple y sencillamente tengo que decirle a la madre de mis hijos que nunca le voy a negar el espacio con ellos. Inclusive, desde el 6 de enero, inclusive prácticamente, yo no tengo comunicación alguna, ni sé de Lucas Santiago, porque yo tampoco quiero causar molestia llamándola, perturbándola ni nada, quiero que esté tranquila. Quiere decirle que las acusaciones que ella hizo en Instagram son falsas, que en ningún momento he hecho amenazas sobre su amiga, Luisa María Aguirre, ni sobre sus hijos. Al igual, eso hay que ponerlo a disposición de los organismos competentes y ella sabrá aportar sus pruebas en el momento necesario y que los niños están allí para ella, para que le dé su calor de madre, para que comparta con ellos en entornos saludables.